Hola a todos y todes desde Asturias, me llamo Laya y el vídeo de hoy está dedicado a la novela negra o les noveles del misterio, como les queráis llamar. Entá vamos, que en castellano quiere decir. ¡Comenzamos! Me encanta leer y últimamente la mayoría de los libros que leo son novela negra, de ahí que haga este vídeo. Estos dos libros de novelas negras forman parte de los que compré el año pasado en el viaje a Irlanda. La verdad son los típicos libros que los coges al principio y no los quieres soltar. ¡Venga a leer, a leer, a leer! Y cuando llegas al final, dices tú, ¿y pa' eso perdí el tiempo leyendo estos libros? Bueno, al menos, yo era mi opinión. Mi libro favorito de esta autora es Asesinato en el Oriente Express y por más que busqué en casa, no lo encontré. Pa' mí que lo tengo en algunas de las diez cajes que tengo en el trastero, dedicades exclusivamente a libros. Pues sí, me encanta leer. Comencé a leer a esta autora porque me parecía bastante similar a dos de ellas de las que os voy a hablar a continuación y que no acababan de sacar libro nuevo, por lo menos aquí en España. Y yo ya estaba ya desesperada, tenía unas ganas de leer misterio que no veía. Así que compré el primero, luego el segundo y bueno, me parece que son diez o doce. ¿Qué pasa? Que a medida que avanza la serie, hay una pareja que se me van atragantando cada vez más y más y más. Y no soy la única, porque por lo visto tienen una página de internet anti-fans. Por cierto, tened cuidado porque a veces vienen mal numerados, como ye, este y caso. Los dos ponen que son el seis y en realidad uno ye el seis y el otro el siete. A pesar de que me gusta mucho esta escritora, solo tengo tres libros y ye que la editorial la está tratando bastante mal. Este y ye, supuestamente el primero de la serie, según la editorial, pero no, ye el quinto. Se puede leer independiente del resto. Historia muy recomendable, Blancanieves debe morir. Mi autora favorita de novela negra, por lo menos hasta la fecha, ye, Camilla Lackberg. El primer libro de la serie se titula La princesa de hielo y no lo encontré porque está, lógicamente, en el trastero. Autora 100% recomendable. El único libro que me gusta de esta autora y es este, que no os engañe, ni el título ni el color. No es de romance, aunque tiene un poquitín, sino de misterio. Y es que están envenenando los productos de la empresa familiar donde trabaja la protagonista. Y es la labor de investigación que hay para ver quién es el culpable o la culpable de ese envenenamiento de los productos. También te cuenta un poquitín la historia de la abuela y cómo fundó la empresa. Es un libro bastante recomendable que además os da una pista de lo que va a tratar el siguiente vídeo de libros. Podéis ver más vídeos míos por aquí o entrando a la página de mi canal. Os mando un besín. Muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, resistiremos. Larga bichu, que ye es muy feu. Y nun te queremos.